La consultora Gente Proactiva S.A., empresa especializada en búsqueda y selección de colaboradores, nos presenta las noticias del Rincón VIP. Entre las más destacadas, te comento que con un ameno brindis, se realizó la apertura oficial del local Mediterráneo Spa & Beauty, con la participación de clientes e invitados especiales. El lugar ideal para que las mujeres puedan ponerse espléndidas a través de los distintos tratamientos que ofrecen. Estamos abriendo con muchas ganas de dar lo mejor, ver el mejor servicio a todos los clientes que vienen. Esto es un ISEC, tenemos tratamientos faciales, corporales, todo lo que es masajes relajantes, terapéuticos. También contamos con una peluquería express, es motis. Ahora por el mes de apertura también estamos con descuento del 15%. Y también quería comentarle que aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos para mimarle a todos los clientes que quieran acercarse. Estamos a partir de las 9 hasta las 20 horas continuado. Bueno, le invitamos a todos los que quieran venir a conocer lo que es la experiencia mediterránea, de sentirse mimada, día a día. Le esperamos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!